¡Tenemos la pole para mañana! ¡Increíble! ¡Te felicito! Hay un problema técnico con la pieza nueva. Necesitaremos tiempo para solucionarlo, así que tendrás la mejora dentro de dos carreras. Listo. 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 ¡Gracias! 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 Ella se puede utilizar el DRS. Usa el KERS para defenderte de los minutos que intenten adelantarte. Has administrado muy bien el consumo de carburante, fantástico. El que te persigue es Hamilton y lo tienes a 5 segundos. ¡Gracias! Según nuestras previsiones, Vettel cambiará de neumáticos en las próximas 3 vueltas. ¡Gracias! El que te persigue es Hamilton y lo tienes a 5 segundos. Podemos utilizar la mezcla de carburante más alta si lo crees conveniente. Activa la mezcla enriquecida a la número 3. ¡Gracias! ¡Gracias! El que te persigue es Hamilton y lo tienes a 5 segundos Vale, duros cuando entres a boxes Llevas los neumáticos muy gastados Así que ten cuidado al salir de las formas Apenas tendrás tracción Tienes combustible de sobra Así que puedes usar más para mantener el ritmo si ves que lo necesitas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 7 segundos al de atrás. Hamilton está disipando tu ventaja. Tapa un segundo por vuelta más rápido que tú. Ruedas. 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 3 segundos por delante de tu perseguidor. Sigue apretando. Ruedas. 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 Ruedas.